En esta segunda parte vamos a dedicarnos fundamentalmente al cálculo de derivadas. Vamos a estudiar tablas de derivadas elementales y reglas de derivación como la regla de la cadena. Por último abordaremos también el problema de las derivadas de orden superior. Comenzamos calculando derivadas usando la definición, que como sabes se basa en el límite de la tasa de variación media de una función en un punto. Por ejemplo, voy a calcular la derivada de la función constante f de x igual a b. Observa que esta es una función lineal donde el parámetro a, es decir la pendiente, es nula y por tanto su gráfica es una recta horizontal. Como la función es constante, la variación de esta ante cambios en la x será 0 y cabe esperar, como así ocurre, que la derivada de la función sea nula. Así que la derivada de cualquier función constante es igual a 0. Si tomamos una función lineal de la forma f de x igual a ax más b, aplicando la definición lo que tenemos es que la derivada de esta función lineal es exactamente igual a la pendiente. ¡Gracias! 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 A continuación, te muestro una tabla de derivadas de funciones elementales y derivadas de operaciones con funciones. Todas las reglas que ves en estas tablas han sido obtenidas aplicando la definición. Comentamos brevemente las derivadas de las funciones elementales. De las dos primeras ya sabes cuál es el resultado, ya que es lo que hemos hecho antes. La derivada de una función constante es igual a 0 y la derivada de una función a por x es exactamente igual a a. En la tercera, por ejemplo, tenemos una función potencial. Su derivada será exponente por x elevado a exponente menos 1. La función exponencial e elevado a x tiene la característica de que su derivada es exactamente igual a ella misma. Y por último, si la función que queremos derivar es el logaritmo de x, su derivada es igual a 1 partido por x. Mira el resto y repásalas. Es bueno que acabes memorizando esta tabla. En cuanto a la derivación de sumas, restas, productos y cocientes de funciones, se tienen las siguientes reglas. Puede probarse que la derivada de una suma o resta es igual a la suma o resta de las derivadas. Si tenemos una función que es un producto, la cosa cambia. La regla del producto es la siguiente. La derivada de f de x por g de x será igual a derivada de f de x por g de x sin derivar más f de x por g de x derivado. Finalmente, la derivada de un cociente, que se puede interpretar como el producto de f de x por 1 partido de g de x, queda así. Derivada del numerador por denominador sin derivar menos numerador por denominador derivado, todo ello dividido por el denominador al cuadrado. Por supuesto, esta función debe estar bien definida. Es decir, la función g de x debe ser distinta de cero. Vamos a practicar. Para el vídeo y trata de hacer las derivadas que se proponen. En el texto del curso tendrás las soluciones comentadas. No las mires antes de intentarlo tú. Ahora trabajaremos con funciones un poco más complicadas. Las funciones compuestas. Observa este ejemplo. Tenemos una función h de x que es el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. En realidad, h de x está formada por dos funciones. La función logaritmo y la función cuadrática x cuadrado más 1. ¿Cuál es el proceso que hemos seguido para construir h de x? Observa. En primer lugar, tienes la función logaritmo neperiano de t, donde t es la variable independiente. A continuación, t la hemos sustituido por la función x cuadrado más 1. El resultado final es la función logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. El esquema que mostraría el resultado final es el siguiente. Tenemos una variable independiente t que ha sido sustituida por una función g de x, x cuadrado más 1, que nos ha proporcionado la función compuesta h de x, en nuestro caso neperiano de x cuadrado más 1. Pues bien, una vez que sabemos construir nuestra función compuesta, ¿cómo la derivamos? La regla de derivación que seguiremos para este tipo de funciones se denomina regla de la cadena. Utilizando la definición de derivada que hemos visto podríamos probar que la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función f evaluada en g de x por la derivada de g de x. Es decir, la derivada de la derivada de la función h de x es el resultado del producto de dos efectos. En primer lugar, tendríamos la variación de f y a continuación multiplicado por la variación de g. En la tabla que te muestro a continuación aparecen las derivadas de las funciones compuestas más usuales. Vamos a analizar algunas de ellas. Por ejemplo, considera h de x igual a f de x elevado a. En realidad, esto es una composición de funciones porque tenemos la primera función f de x y la segunda función que es la potencia t elevado a. Aplicando la regla de la cadena tendríamos que la derivada de h, h' de x, es igual a a por f de x elevado a a menos 1, que es la derivada de una potencia, por la derivada de f' de x. En el segundo caso, tenemos e elevado a f de x. Aplicamos de nuevo la regla de la cadena. f' de x sería la derivada de la exponencial, que es e elevado a f de x, por la derivada de f de x, que es f' de x. Como ves, esto puedes pensarlo de manera análoga para el resto de los casos. Ten a mano siempre la lista de derivadas de funciones compuestas, pero mucho mejor vamos a practicar ahora. F' de x Derivamos un producto de funciones donde la segunda función es una función compuesta. Atendiendo la regla del producto tendremos la derivada del primero, que es menos 6x, por el segundo sin derivar, que es el logaritmo de 3x cuadrado menos 1, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ojo porque el segundo término es una función compuesta donde debes usar la regla de la cadena. Así que derivamos el logaritmo, 1 partido de 3x cuadrado menos 1, y multiplicamos por la derivada de la función, que es, como sabes, 6x. Ahora mira los casos 2 y 3. Se complican, así que deberás hacer las cuentas con calma. En el segundo caso tienes una función elevado al cubo, que a su vez tiene sumas y restas de funciones, y a su vez una exponencial. En el tercer caso tienes una función logarítmica compuesta por un cociente, donde en el numerador y denominador hay funciones. Te damos una pista. Prueba a usar las propiedades del logaritmo que ya conoces y quizás te resultará más sencillo trabajar. En el material de clase tendrás las soluciones. Revísalas cuando lo hayas intentado. Ya sabes. Para finalizar, vamos a hablar de derivadas de orden superior. Cuando hemos definido la derivada, hemos dicho que esta representa la variación de la función cuando la variable independiente varía muy poco. A partir de una función, hemos generado otra función que es su derivada. La idea es ver si se puede repetir este proceso. ¿Qué consistiría en derivar una derivada y una derivada tras otra y así sucesivamente? La respuesta es que, por supuesto, se define la derivada segunda de una función, si es que existe, como la derivada de la derivada primera. Y así continuaríamos hasta una derivada de orden n cualquiera. La respuesta es que, por supuesto, se puede repetir este proceso. Si la derivada representa la variación de la función, la derivada segunda representaría la variación de la variación. Por ejemplo, si consideramos la función f de x igual a e elevado a x, esta función tiene una propiedad muy interesante. Y es que, como la derivada primera es ella misma, la derivada segunda es ella misma y así la derivada de cualquier orden. Para entender bien este concepto, te recomiendo que visites el vídeo de Matemáticas Go del bloque de derivación. And you will derive. Find the derivative of velocity with respect to time. It's as easy as can be. Just have to take db dt. I will derive. I will derive. I will derive. I will derive.